Ok Hueva pasa para acá No me acordaba Para la hueva Para la hueva De Yaena No, este viene de parte de Eduardo Moreno Eduardo Moreno Y fíjate que coincidencia porque él me dijo que le quería enviar un regalo a ella, verdad? Por si aunque no le tocara o algo así, le quería enviar un regalo a ella y a la mona Pero así me escribió él Y coincidencia que en Amigos Secretos le tocó es Oh, puede dar doble regalo Saludos a Eduardo No, pero ojole mejor Es cierto, yo no compré niña Qué awesome El vestido es para mañana Me lo voy a comprar ¿Dónde sirve? No quiero ver a ver si le queda Me cago con la nana ¿Cómo estás? ¡Cantota! Tiros altos y todo eso Y gracias a la mano que me dijo La talla porque no me la sabía Uh, con eso le van a salir a acosar a usted Una camisita para quedarle aquí porque ya sé que a usted le gusta eso También, ¿cierto? Y los chocolates Ah, no me gustan los chocolates Le encanta Ajá, ya estuvo ¿Ya? Ya estuvo ¿Hay alguien más que no sea la hueva que tenga regalos que dar? No, yo ya pasó No, no sé, pero me dio frío pasar ahí Ajá Ah, pues no tengo frío yo, pero estoy aquí Porque estoy aquí a rato Ah, es que estoy a dieta Pero déjale después de ti yane, de todos modos Tal vez así no me duermo Con la chonguita así va gracias abrilo para que cambie camisa para ver la chele hoy si mira de las que no le gustan a el de las que usa el chele de las que usa el chele ay este es un chele ay este es chele una caja de dulces por mi voy a cambiar zapatos gracias y que le pasa a mi que sale que envidioso pedimelo y este es mio toma y ahora que pase y ahora que pase quería otro chile lo compartí con aquí también lo voy a compartir este es de parte de mi papá para la llave gracias sigue siendo hablando su papá sigue siendo hablando su papá si obvio siempre toda la vida que chivo si van obvio el suegro vale yo me voy a tardar porque veo que viene mucho no encontré ni un vestido para esa mujer y yo quería comprar un chivo la ropa que le dio que le buscó ella quería de estos como ella me dejó que le dio la norma las cosas flojas y ella casi no se pone short ni nada entonces yo dije ah si claro me llega muy lana esto si me gusta bastante más que tiene una guillen y una foto no se se pone así bueno ya bonita vestido hubiera querido lástima lástima y entonces no como se dice en cara sucia mañana ah cierto a cinco dólares ahí es cierto más cómodo así así escuché como como vende allá gracias vaya vaya gracias Orlando si gracias a él porque porque me está ayudando bastante allá pues ya le está ayudando me está ayudando en el sentido que mire cosas que necesitaba por eso ajá pero si le agradezco bastante otra hija a hermana le va a decir ya yo no me enojo a las dos Elizabeth vaya te no celosa te no celosa una hermana celosa no ok si con que no es celosa la propia hija de ella que pase el diablo si mentira mentira se acabó es que esta vista así es enumada va a decir es resentida y cuando hace las cosas las cosas se llama tú hija no te vale porque él no le va a dar a las cosas oíla ahora sí esta es de parte de juan barrera muchas gracias juan barrera primera vez que le hice un regalo el diablo lo que yo dígame aquel día le di una yo camaro miren sí pues está chiva está rica me gusta para hacer ejercicio para darle con todo yo siempre voy a hacer ejercicio oíla bueno antes otro y hay más todavía cuela pero ahora las manos me voy a ver pues como un diablo con una chaqueta bonita muchas gracias juan barrera este bendiciones y pues que pase linda navidad gracias ok y gracias a elisa que se tomó el tiempo estamos este a sugar la cocina la que manda el pizzerosad no me la han traído todavía así que no sé es que el pizzerosad o sea le tocó es que el pizzerosad ahí estamos mi hermano aquella que tiene el cuarto lo va a dar la que está de acuerdo la que está de acuerdo borrarte yo me la había creído niño usted también quiere chocolate yo te pedí uno al fin te va a cambiar ropa decente ay no el viejo mire rápido 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 papá rápido chiquito 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 aquí tenemos toda la noche ay mi hermano mi hermano tenía que hacerlo en el bruto un caballo que le gusta mire otro otro yo, yo, yo abranos no, no, no ok Gladys por favor vengan para acá corriendo mire porque lo abrí corrala hija gracias pizzerosad que decítenme lo bendiga y ahí estamos con una linda navidad el novio a mí me tocó nada más y nada menos que la Gladys de parte de la gitana oh mirela así que gitana mandó 150 y aquí estamos mirela ay que lo abra que lo abra que lo abra esta la aburada ayúdale 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 mira este es para que huelas hija huelas el montón de tubo que andas que le dije el pollo jajajaja a mí el pollo me contaron no sé mira mira calmita la bolita abrí la otra abrí la otra está rico le pide para que el agua le lleve ay no la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla del licuador es que esta no sé no sé usted veala mire el recito es una lución es Giorgia amandis una marca buena si es buena es cara todo pase con la mona que le dice metida la pura y no me lo esperaba porque le ofende chivas es buena rica la abuela 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 vale ciento con la abuela ciento ciento veinte ciento treinta es estuche le dice la tía sirena otro 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 este otro es para la norma de parte del chile qué sexy anda hoy norma si va que sí diablo por esa casita papá pues la coche de 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 esta me costó 110 110 esa cosita y si la probamos ahora todavía no tengo la curiosidad que también así de chiquita es como dice huela así de chiquita no la norma y qué rico bien suave de la oler a esta mujer algo fino por favor rígase la rígase la rígase la la rígase 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 la rígase